Una zona rural de difícil acceso en el cantón Miraflores del municipio de San Pedro Perulapán. Aquí la mayoría de sus habitantes viven en casas de bajareque y sobreviven de la agricultura. Según la policía, este lugar reúne las condiciones para que los pandilleros se escondan. Esta madrugada, un grupo de agentes y elementos del ejército patrullaban como parte de un plan Casa Segura y alguien abrió fuego contra ellos y al final el saldo es de seis muertos. Ellos tenían una persona que le llaman Posteo, le llamamos Posteo, una arma semiautomática la cual nos detecta y nos dispara y esta persona es la primera que cae fallecido. Ante el intercambio se alertan los demás y comienzan también a hacer fuego. Y pues es una casa destroyer que estaba siendo utilizada. Si ustedes se fijan, la posición que tiene la casa es de alguna forma estratégica para tener el control del territorio. Esta es la casa donde se resguardaban los pandilleros, una casa desde donde podían controlar toda la zona. Uno de los fallecidos fue identificado como José Nilson Díaz Ventura, alias El Chino. Tenía cierto grado de mando en la estructura y de acuerdo a cómo se dio el enfrentamiento, según la policía, sus compañeros lo resguardaban. Al Chino lo vinculan con 20 homicidios. Hay algunas personas que tienen procesos de investigación por homicidios, que no se lograron capturar en la flagrancia y tienen procesos de investigación, así como también hay algunos que ya tienen órdenes de investigación, ya tienen órdenes judiciales por homicidios y estamos ahí haciendo las pesquisas por otro delito mayor. Entre los fallecidos también se logró identificar a Alexander Morales, de 20 años, y a Rafael Campos, de 23. Los seis fallecidos son miembros de pandillas y oscilan entre los 18 y 25 años. Al interior de la casa se decomisaron cuatro armas de fuego, una carabina y tres armas cortas. Pues mire que como uno desconoce los movimientos de los jóvenes, acuérdense que uno ahora en día, uno tal vez no sabe qué es lo que anda haciendo la familia. Así es de que yo no le puedo decir qué es lo que hacía porque no sé. Y autoridad, pues realmente ya no queríamos, porque los mataron a otro primo injustamente, porque el niño era de 15 años y no andaba en nada y se lo echaron también. Y es injusto. O sea que esa historia se repite en su familia. Claro. ¿Cuántas personas han fallecido? Casi toda mi familia la han matado de esa manera.